Cuántas noches han pasado desde aquel día yo Quedé impactar tu sonrisa, tu mirada Esa persona que a mí me mata No puedo dejar de pensar En ti un momento No quiero dejar de decir Lo que siento por ti Yo no quiero Esto se queda en sueño Yo no quiero Perderme de ti, de tus ricos besos Perderme de ti, de tus ricos besos Perderme de ti, de tus ricos besos No sé si fue tu mirada O tu linda sonrisa No sé qué Que el mundo paraliza Un cuerpo extraordinario Y esos ricos labios Hacer la musa que hoy te canto Yo no quiero Y tan solo Esto se queda en sueño Yo no quiero Perderme de ti, de tus ricos besos Perderme de ti, de tus ricos besos Perderme de ti, de tus ricos besos Te quiero cerquita de ti, de tus ricos besos Aunque sea un segundo baby Te aseguro que te va a encantar Mi misión es poderte enamorar Tomarte de la mano, llevarte al espacio Hacerte sentir como un mundo imaginario Dejarte claro lo que siento por ti Ven, ven, ven Yo debo perderme de ti, de tus ricos besos Pasear por Venezuela de la mano junto a ti Yo debo perderme de ti, de tus ricos besos Cuántas noches han pasado Desde aquel día yo Tu sonrisa, tu mirada Es algo personal No, no, no No, no, no